para finalizar con este tema Ramón Orlando entiende que los urbanos no hacen música sino entretenimiento déjeme decirle algo al maestro de maestro decirle algo a esa leyenda del merengue del bolero es un icono de República Dominicana un merenguero estrella ese señor el maestro Ramón Orlando pero hay que decirle su verdad no puede decir que esto es entretenimiento lo urbano porque esto es música que no sea su música es otra cosa y yo creo que ese aporte no estuvo bien de su parte maestro porque usted siempre ha sido una persona púlcara y una persona que nunca se ha metido en dimes y directes lo urbano usted tiene que dejarlo que hagan lo que están haciendo cultura se llama eso usted equivoco cultura, diferentes ritmos música, música diferente para eso está el show en Youtube para que se eduquen un chingo claro maestro usted está bien su merengue, su bolero, un icono lo queremos muchísimo pero déjelo urbano tranquilo tranquilo están haciendo cultura el maestro es cristiano pero tienen que entender que es un tipo de música diferente tú me entiendes a sí mismo no 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 es no es que moda como me quiso poner es música una música que ha revolucionado empezó en Jamaica y mira pues donde va la baila Panamá y aquí África esos atabales son cosas diferentes tú no puedes estar catalogando cosas que está en su momento en moda como lo fue la salsa en aquello tiempo que también fue una moda y también a los merengueros le prohibieron a los merengueros cuando surgió el mambo yo creo que lo escuché en un programa en bueno en el programa de Jochi Santos cuando surgió el mambo el género mambo al precursor de ese género lo votaron en la iglesia lo excomulgaron por eso por eso oye eso fue en ese tiempo y ya después el mambo así fue el género que dio origen a la salsa